Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Estamos reunidos frente al tanque que corresponde a todos estos sectores, llámese el sector Manas Mirabal. La situación que se está dando es que nosotros teniendo un tanque de esa magnitud, a tres calles, a cuatro calles no llega el agua. A cambio, Inapa se la está llevando para otro sitio. Entonces, en muchas ocasiones, hemos ido a Inapa y le hemos pedido una reunión. He hablado con el ingeniero Juan Carlos y nos han dejado esperando. Este pueblo es un pueblo heroico, un pueblo luchador y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se sigan burlando de este pueblo de San Francisco de Macorís, en especial de este sector Manas Mirabal. ¿Qué le justifican ellos de por qué no le llega el agua a usted? Ellos dicen que supuestamente el agua que ellos se llevan es un agua que no llega al tanque. Entonces, nosotros no podemos permitir que en este sector no haya agua y el agua que corresponde a este sector se la lleven a otros sectores. ¿El nombre es suyo? Pastor José Manuel Cantalicio, presidente de la Junta de Vecinos, José de Lorbe y aspirante a dirigir el club Hermanas Mirabal. El reclamo, le digo qué está sucediendo. Nosotros hoy, hace como un mes y medio, nosotros un grupito vinimos con el presidente de la Junta de Vecinos, un grupito vinimos aquí y hablamos y nos dijeron agua que al otro día hasta la barrita se llenaba. Quiere decir que el problema es aquí que está. Nosotros no hay problema con que vengan los camiones y que caigan agua, pero que nos den el agua que nos pertenece a nosotros. Es lo que nosotros estamos pidiendo. No es que queremos hacerle daño a nadie ni nada, no, no, no. Que nos den agua al sector, hermana Mirabal, que la necesitamos. Eso es. Y miren el tal. Miren ahí la forma de los camiones como están. Graben eso de los camiones como están. Para que ustedes vean que aquí hay problema con los camiones. Miren que hay para allá ver si hay camiones. Miren que hay para allá ver si hay otro. Venga, amigo. Hay problema. Si no nos resuelven esto, el ingeniero de INAPA, lamentablemente, nosotros sabemos cómo tengamos que actuar. Si no nos mandaban el agua, nosotros no íbamos a dejar subir los camiones para acá. Esa gente hicieron caso omiso ante la situación. Nosotros como dirigentes comunitarios, que aquí está la junta de vecinos San Juan Bautista, y está la que preside el pastor Cantalicio, José de Lorre. A raíz de que a nosotros no nos hicieron caso, a nuestro llamado nosotros vamos a proceder a llevarnos el tubo que le da agua a los camiones. Ese tubo estará allá en mi casa, responsablemente yo. Cuando ellos decidan mandarnos agua a nuestro sector, nosotros no tenemos ningún problema con entregarle tubo otra vez. Hay otra situación que hemos averiguado, que el barbulero que le da agua a esta comunidad, si ahí no le dan 50 o 100 pesos, ahí la pone por 15 minutos. Porque ahí no ven ni los 50 ni los 100. Nosotros lo que queremos es que esta situación termine, porque ese barbulero lo que está buscando es un problema en este sector. Se ponen llenos los camiones, se llena hasta 5 y 6 camiones a un diario, y parte alta no quieren mandar el agua. Y ya estamos cansados de eso. Queremos que nos manden el agua, o vamos a parar los camiones aquí, y no vamos a dejar que ni el tanque ni nadie, manden para que te dé el agua. ¿Cuáles comunidades por allá arriba? Ahí están los solares para allá atrás de las plantas, los chiripos, y toda esa parte de arriba, y después por arriba. ¿Cuántos días te tienes sin agua ya? No, no te llegamos como un metro y no llegue el agua. Hoy nos mandaron un ching, y a veces la mandan y no dan ni una hora el agua para ahí. ¿Y se han reunido con la gente? Estamos en eso, porque estamos alcanzados ya, porque hay un problema de agua, y no hay un problema de agua, y el problema es que lo están perdiendo el agua. ¿Qué van a hacer con los camiones? Vamos a paralizar, vamos a paralizar los camiones. A mí lo siempre, a mí 500, 22 camiones que hay.